Hola, buenas, os vengo a traer una compra mensual, podría decir, de El Alcampo la hemos pedido online, acabo de venir al repartidor y os vengo a enseñar hemos guardado la leche y hemos guardado el agua pero bueno, de agua nosotros tomamos esta que es la Teleno está muy buena y vale un pack de 6 cuesta 1,32 hemos pedido 16 packs de 6 deciros que en Elcampo pago unos 10 euros porque me lo traigan todo a casa son 3,90 de preparación y 6 euros de que me lo traigan y me lo suban 16 paquetes de 6 de agua 21 euros en agua, pero tenemos para dos meses, vale aquí ya sabéis que el agua de alicante es malísima también hemos cogido la misma leche de siempre la leche entera que es la... espera, voy a marcar que el agua está el agua está la leche eran 4 paquetes de 6 que es la más barata que tienen, que pone LR que si lo veréis detrás es leche río o sea que es buenísima y cuesta cada paquete de 6 a 3,30 pues 13 euros en agua vale, eso ya lo tenemos y os sigo enseñando, voy a ir cogiendo bolsas y vamos a empezar mega rollo de escotex, son servilletas esto, se recuerdo que no fue caro no es que me disguste escotex no fue caro 1,49, valía más barato que el pack de al campo teniendo en cuenta lo gordo que es lo voy a ir apartando y lo voy a ir marcando así matamos dos pájaros un tiro yo voy a ir sabiendo lo que viene y os lo enseño vale aquí mi tinte, he vuelto a coger este irónicamente es el que llevo puesto y poco rojo se queda, pero bueno este porque estaba a 1,99 o sea, a 2 euritos y los demás de esta marca estaban a 3 así que ha sido en plan de uy, si este es un error de precio y encima es mi tono pa' mi tal cual pa' mi si, no me pone el precio me lo han regalado o que juas, no me pone el precio pues vale y yo en el coche tengo una botella de estas de limpia cristales no de estas, sino de cosán pero cuando se acabe le quito la rosca le meto el palito y a rodar este me ha costado más barato me ha costado 79 centimos con spray estaba por 1 euro digo, si yo la pistola la tengo pues compro esto y ya está 79 centimos no sé que tal va porque yo lo uso para limpiar los cristales del coche por dentro y esas cosas o por ejemplo tengo la escobilla la limpia de atrás lo tengo que cambiar no me sé la medida tengo que preguntar a mi padre y ahora vamos fatal de tiempo como sabéis así que pues cuando no veo por detrás como la goma la tengo pasada echo de esto lo limpio y aguanto así de claro los gatos están alterados más cositas ¿cómo es esto? ah, vale que son las latas aquí le he medido azúcar 94 céntimos sigo buscando pasa que ahora mismo poco tiempo tengo para buscar pero sigo buscando un azúcar moreno bueno ya me han recomendado me han recomendado uno pero tengo que ir al herbolario y no tengo ninguno cerca arroz arroz lo acabo de ver no, esto es con leche yo creo que ahora es con leche arroz redondo tic tac, tic tac, tic tac, tic tac tic tac, tic tac, tic tac arroz redondo 68 céntimos he comprado dos paquetes dos paquetes callos por lo que pueda pasar recuerdo que eran baratos muy baratos uno veinte cada uno hemos comprado latas y almóndigas almóndigas perdón 95 céntimos cada una hemos comprado dos como este luego lo tengo que empaquetar me da igual donde ponerlo vale papel higiénico sabéis que nosotros compramos este vale que es el premium de cuatro paquetas y ahora encima es que estaba más barato aquí hay algo más es menos mal que lo he visto sabéis eso ahora lo enseño papel higiénico ahora os digo el precio de estos dos obviamente estas bolsas luego las reutilizo que no creéis que luego tal dos de papel higiénico va muy bien y se lo compro creo que costaba dos y algo dos con si me miras ya están papel higiénico dos con treinta y nueve bastante bien otra cosa que hemos comprado es esto es un cargador para la 2DS y la 3DS y ha costado seis con algo lo acabo de ver la coña es que lo acabo de ver seis con veintiocho porque lo hemos comprado ambos tenemos la consola pero aquí mi querida gata un día de mi despiste despiste mío se mordió el cable mordió el cable y lo rompió lo tenemos resoldado así que hasta que aguante y como estos luego no encuentro pues por seis euros hemos cogido un cargador de repuesto oficial de Nintendo como no sabemos lo que va a aguantar el otro pues lo que dure duro bien a ver seguimos café ay que bien se han equivocado pero me gusta vale este es el café más fuerte de jurado estáis viendo ahí el logo solo tenían el 10 en la web yo he pedido desde el 10 me gusta mucho más el 12 la verdad y me han pedido el 12 y esto costado 1,99 cada paquete de 10 esto va muy bien en la máquina y es un café fuerte pero fuerte también hemos cogido leche condensada por si queremos hacer algún café bombón y esto ha costado lo bueno es como lo viene la fotito pues pasa lo que pasa que podemos 1,34 así también estoy tratando para que luego no tarda 3 años sabéis que no es por otra cosa aparte bolas de queso 45 céntimos cóctel original 88 céntimos esto es que nunca tenemos últimamente directamente hemos cogido unos pocos no es esto va a durar no os preocupéis boca fritz 69 céntimos snack de gusanos ¿dónde están? 49 céntimos 49 céntimos también y estrellitas de estas 52 céntimos esto no es musano pero a veces nos gusta tener vale vale para el coche he cogido anticongelante que eso tengo que bajar y limpia para brisas no sé si he probado creo que hay anticongelante sí y creo que limpia para brisas también los he cogido aquí porque en el campo city cuando voy a pedir nunca quedan y eso me da mucha mucha rabia la verdad ¿dónde están? vale el anticongelante los dos me han costado 3,25 y tienen 5 litros así que ya tengo que de esto nunca me puedo quedar sin por otro lado a ver aquí hay más patatas patatas patatos más patatas yogures yogures ay si lo pongo encima no puedo decir una de arroz con leche hace mucho que no comemos arroz con leche y he costado en algún momento lo encontraré de hecho lo he encontrado antes y ahora no lo encuentro 1,04 a ver más cositas bombón de clés a 0,7% 1 euro no 1 euro no a ver 99 centimos vale perdón seguimos también he cogido igual que he cogido de chocolate pero 0% he cogido los normales de bombón de chocolate blanco estos a Canaris le encantan y cuestan 1 euro también he cogido margarina de esta conga que va de 85 centimos tiene medio kilo y está muy muy buena también está en el supercorp pero en el campo está más barata la verdad he cogido natillas salen a 68 centimos recuerdo que salen más baratas que el pack este que vienen dos que son de la dedito para arriba estas salen más baratas veremos a ver qué tal están 68 centimos y he cogido dos paquetes ahora un pequeño capricho que me he cogido vi en la tele me falta uno pero es que el otro no lo encontré tampoco me hace mucha gracia vi en la tele estos dos de hoy constataciones el de tarta de manzana y el de tarta de limón a mí tanto la tarta de manzana como la de limón son dos de mis tartas favoritas aparte de ser muy golosas con el chocolate la tarta de manzana y la de limón me encantan de hecho si están buenas a veces dame una tarta de manzana bien hecha hay que ir en posada de chocolate directamente así que por un euro he cogido dos o sea uno de cada también para completar he cogido uno de caramelo a un euro también y uno de manzana con canela también a un euro no he probado nunca los oicos vamos a ver qué tal están más cositas queda una bolsa napolitanas de rellenas de crema estas son para canarios a mí no me gustan porque no me gusta el relleno de crema no por otra cosa de sabores tan buenas pero es que a mí la crema no me va y sin embargo la crema pastelera en la tarta de manzana sí para que veáis napolitana de crema un euro catorce también para canarios cañas de crema enseguida os digo el precio cañas de crema 1.19 estos que están muy muy ricos las genovesas estas de Auchan vienen 10 ahora os digo el precio fosquitos de Auchan vienen 6 a ver voy a deciros lo que me falta que lo puedo ver y os os paso rosquillas rosas estas de Durkensol 90 céntimos las genovesas que os he enseñado cuestan 93 céntimos estas ya están muy muy buenas para valer 93 céntimos la verdad están muy buenas no esperéis una bollería tipo yo que sé la cara pero para valer 93 céntimos para un café cogerte un bollito de vez en cuando están muy buenos que más que más que más los fosquitos en cuanto los encuentres 1.45 rollitos de estos de Balconi que son de leche 92 céntimos no los he probado están buenos y por último ultimísimo ya búlgaros al cacao que estos han costado 73 céntimos en total la compra ha sido 105 euros tened en cuenta que 40 aproximadamente se han ido en agua y leche y que unos 5 o 6 se me han ido en el limpia para brisas y en el anticongelante así que la compra de comida habrá sido unos 50 euros aproximadamente con lo cual con todo lo que he cogido la verdad está muy bien pero muy bien con esto ya no me queda mucho más que comprar tengo que ir a por obviamente con panaje algo de fresco que eso no lo he comprado aquí porque lo compro separado como bien sabéis así que nada espero que os haya gustado un besazo enorme y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chao cuidaos chau cháu chau 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 Gracias.